La imagen es Eva y la vamos a ir contando un poquito y escuchando la nota de los protagonistas que dialogaron con nosotros y nos enviaron el video. Vamos a ver el inicio de este partido, agradecerle a Ibarra, a Carlos Ibarra, la conocimos como Beca, y a Martín Guzmán, quien nos prestó el cassette. Y lo pudimos reproducir nosotros, la gente, ahí lo vemos mezclada, la gente del social con la gente de sociedad cultural, todo el mismo, la misma hinchada. Una multitud, una multitud, ahí lo vemos al equipo del social, que salió con Guzmán, Mercado, Villarreal, Aguirre, Sánchez, González, Ludueña, Acevedo, Pesci, Zipoletti, García. Los 11 titulares, el banco de suplentes estuvo Rivero Moyano Sánchez, Ramallo Follieto, los 5 en el banco, el técnico fue Salomón Sergio, ayudante de campo Morelo Roberto. El ingreso del verde, el social de Obispo Trejo. Vamos a ver al equipo ahora de sociedad cultural, que pasa entre medio de la gente. Al arco estuvo, más conocido como el Trapi, Di María, Gutiérrez, Gumbán, Rodríguez, Ibarra, Garrica, Piscitelo, Reina, Chilo, más conocido. Verde Sino, Bianco, mirá lo que es, Rubén Bianco, hoy presidente del Esportivo de Grano, jugaba en esa época muy jovencito para la sociedad cultural. Fabio Reina, los 11 de sociedad cultural, en el banco de suplentes estuvo Moyano del Prato, Toledo, Junco Puño, Gutiérrez, el técnico de sociedad cultural, ayudante de campo Moyano y Orlando Toledo. Lo que conformaba todo el cuerpo técnico del equipo azulgrana, que tenía que ganar para ser campeón, porque si ganaba el social, iba a haber un tercer partido. Árbitro del partido, Barzoli, el árbitro del partido, asistente número uno, Tobárez, asistente número dos, Coronel. Los árbitros del partido de la CAF. De Córdoba, ingresando los hombres vestidos de rosa, no de negro. En ese partido, 1996, 24 años atrás, donde estaba nacido, aprendiendo a caminar yo en esa época, jovencito. Y arrancaba la primera parte en un partido muy trabado, fue muy trabado, con muchas notas. A estar atentos, que tenemos muchas notas para mostrarles. Ahora sí, Seba, vamos a estar atentos, porque si vienen las entrevistas, mejor dicho, las palabras de los protagonistas, que fueron dejándonos su mensaje. Hola chicos, muy buenas tardes. Yo soy Nicolás Mercado, quería contarles que yo fui parte de la final que jugamos con la agricultura en el año 96. Recuerdo el partido, una linda final, muy trabada. Todos los dos equipos muy parejos, tuvimos una mala suerte de que a los 15 minutos perdiéramos a uno de los mejores jugadores, como Lugo González, que se fue lesionado. El partido fue siempre trabado, hubo ventajas para los dos, las llegadas fueron casi iguales. Tuvieron la suerte de convertirnos en un gol sobre la hora. Bueno, pero es un orgullo volver a revivir esos momentos y juntarnos con gente que hoy son amigos que tenemos en la para. Así que les mando un saludo para todos los del cultural y para todos los del social. Un gusto que nos volvamos. Bueno, ahí pasaba la palabra de uno de los jugadores del social, algunas de las jugadas, en un partido muy trabado. Llegaron los dos mejores equipos del torneo. Torneo muy parejo. ¿Qué haces Diego? No, mira, las circunstancias que se dan, porque yo voy de técnico en ese año, en el 96, el equipo, en ese año iba a ser el técnico la nona Franco. Y tuvo la desgracia de que había falleció el padre. Bueno, entonces me habla a mí la comisión de ese entonces, bueno, porque yo había estado en la directiva. Entonces me hablan si me animaba a ser el técnico. Yo le dije sí, o sea, porque conocía más o menos cómo venían trabajando ahí por esos años. Y bueno, me gustó la idea, me gustó porque veía que había un grupo muy lindo, de mucho sacrificio. Y bueno, entonces encaramos ese 96. Y bueno, fue algo muy lindo por lo que se dio, haber logrado un título que la culto hacía varios años y muchos años que no lograba nada. Bueno, pero yo digo siempre que para mí el mérito siempre de los jugadores, unos gustosos porque haber podido ser uno más de ese equipo, haberme integrado con ellos. Ellos me hicieron sentir bien y yo pienso que ellos también, porque no es que trabajaron a gusto ellos por sus propios medios, simplemente trabajaron a conciencia de lo que realmente querían. Y bueno, se formó un gran equipo, un gran grupo humano de chicos, porque vamos a decir que eran todos, la mayoría jóvenes, porque de los 20 a, creo que el mayor fue Trapi por esos años, pero no tenía 30 años. Y bueno, se conformó un grupo humano muy, muy lindo, con ganas de hacer algo, lograr algo por ellos mismos y bueno, lograr algo también por la institución, porque la mayoría de los chicos eran del club, eran salvo Bersino, que venían de afuera y Trapi, que eran de Baderia, y bueno, los otros ya hacía años que estaban, visité la avenida Fontana, el Fabio Reina, el Chilo, pero eran chicos de la institución por esos años. Y bueno, entonces uno trabajó libremente, le dieron la posibilidad de poder armar algo de lo que ya estaba y bueno, conformar el equipo en base a la idea que uno tenía. Y bueno, se logró algo muy, muy lindo por esos años. Bueno, viste, fue un campeonato que pienso que lo ganamos merecidamente. Fuimos superiores, yo pienso, en todo lo que fue el año, con respecto a los otros equipos. Un equipo que, en base a una defensa que siempre fue casi la misma, era de María en el arco, Conon Rodríguez de 4, Maní Gutiérrez de 2, la beca del 6 y Martín de 3. Y en el medio jugaba el Pato Garnica de 5, también jugábamos siempre con dos carrileros, Chilo y el Potti, Bianco. Y siempre uno sueltito ahí que usábamos, que era el Fabio y Reina, que por el despliegue, por el buen manejo de pelota que tenía. Y adelante teníamos dos puntas muy importantes, que era Piscitello y Bersin. Y bueno, nosotros, la mayoría de los partidos, los que los tocó enfrentar, lo encargamos con ese equipo. Nosotros, teníamos una defensa muy, muy, muy sólida. Medio campo, bien plantadito, con dos carrileros, muy, muy de ir y venir. Teníamos una recuperación bárbara, como el Potti y el Chilo. Y bueno, de ahí, de tres cuartos para arriba, éramos muy, muy, muy positivos, cuando nos tocaba enfrentar el arquero Rivas. El Social siempre fue un equipo muy duro, siempre tuvo muy buenos, los dos equipos de tres, tanto Atlético como el Social. Pero el Social estaba un escaloncito más arriba que el Atlético. Sí, tenía muy buenos jugadores, muy buen equipo. Y la final se da contra el Social y fue una final aguerrida. No te digo que fuimos muy superiores, pero en base a lo vivido dentro de la cancha y con el correr de los años, verlos así, al partido, te das cuenta, fuimos un poquito superiores a ellos. Nosotros le derramos ahí un gol apenas habíamos empezado. Y después fue un partido durísimo, ellos bien paradito, muy bien paradito del medio campo y de defensa. Y bueno, esperando poder, en un contraataque, poder lastimar. Pero nosotros fuimos, 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 fuimos siempre. Nosotros la meta era poder lograr ese ansiado título, por lo que habíamos trabajado todo el año, ¿viste? Porque en esos años nada que ver con lo que es ahora el fútbol, las instalaciones eran otras, los estadios eran otras, las canchas eran otras. Entonces, ahí era sacrificio, porque vos lo que ves ahora y en buena hora, ¿no? Lo que han hecho las instituciones de todos nuestros pueblos vecinos, acá en Polaculto y Belgrano, uno ve lo que han logrado, es algo muy lindo. Entonces, bueno, pero fue algo muy, pero muy lindo, Diego. Nosotros trabajábamos muy bien durante la semana. Los físicos nos hacía Martín, Tonguita, el que nos hacía la parte física, se trabajaba muy bien. Sí, nosotros, para los partidos, en lo que fue, los partidos claves siempre tratamos de los que estaban, venían de afuera, los hacíamos venir el día sábado. Nos juntábamos en el club y bueno, y ahí hacíamos algo. Y bueno, después de cada partido, teníamos anécdotas muy, pero muy lindas. Nosotros, después de cada partido, nos juntábamos. Por esos años, la hormiga Robledo tenía un kiosco y nos íbamos ahí y le hacíamos cada desastre. Además, había cada nene ahí en ese entonces, ¿viste? Y bueno, pero es gustoso porque llevaba muy dentro los colores del club y bueno, aparte de, era todo, todos los dominos. Si jugábamos afuera y jugábamos local, era el punto de encuentro después de los partidos, siempre fue ahí de la hormiga. Que por esos años se portó muy bien con nosotros. Y bueno, ya era como que si de mitad del campeonato hacia adelante fue como que si la gente se fue compenetrando más con el equipo porque había que respondía. Y bueno, y así fue, fue algo, qué sé yo, que te lo cuente, como te lo estoy contando ahora, es una cosa, pero vivirlo como lo viví. A mí, yo todavía era mucho más joven que ahora y me sentí siempre muy, muy, muy a gusto con ese grupo. Además, por lo que siempre digo, los merecedores de todo esto fueron los que entraban en el once inicial y los que iban al banco. Y los que estaban conmigo, que tanto fue Orlando Toledo, José Luis Moyano, muchas veces Vicente, que no nos ha abandonado nunca. Y bueno, y el planillero que fue por esos años siempre René, que es una memoria de aquella, ¿no? Que se acordaba y bueno, y él fue el que me decía, me decía, Adrián, esto no se nos puede escapar porque mira que venimos de una sequía de 30 años, creo que era por ahí. Porque él te llevaba todo, ¿viste? Y entonces, bueno, siempre ahí vos te ponías a charlar y él te contaba y te decía, mira que esto es así. Y bueno, pienso que se dio un añito muy, pero muy redondo. Sí, algo muy lindo. Cada tanto te cruzas, yo con algunos chicos de Trejo, yo cada tanto me he cruzado, nos hemos saludado. Y lo más lindo de todo esto, de este grupo que formó la Cultu, es que cada vez que vos te cruzas con los chicos de afuera, conocer el Pichi, Chilo, perdura todavía esa amistad, ese abrazo, el confundirte y charlar y decir, che, ¿cuándo nos vamos a juntar? Y bueno, y con los chicos de acá, bueno, ni hablar, ¿no? Pero sería muy, pero muy lindo. Sí, qué sé yo, aunque sea para charlar y porque yo pienso que salvo a algunos, los otros ya se han exagido muy mucho de equipo. Porque fue algo, como te he dicho, muy lindo, algo difícil de olvidar y sí, porque los que formaron ese equipo en ese año y tanto los que entraban como los que estaban. De suplentes, fueron muy, pero muy jóvenes. Y bueno, pero eso se logró a base de sacrificio, a base de que realmente es lo que ellos querían, que era lograr algo. Bueno, Diego, muchas gracias a vos por esta nota, esta posibilidad de haberme dado y bueno, ojalá se podamos encontrar. Bueno, pasaba la palabra del técnico de Sociedad Cultural, tremenda, está acá, aquí del Trapi, jugador clave en el equipo de Sociedad Cultural. Y queridos por todos, vemos otra vez la repetición de, ya no está entre nosotros, Gustavo de María, más conocido como Trapi. Muy querido por la gente de Sociedad Cultural, sacando con mano cambiada aquí esta pelota. Una de las pocas claras que tuvo el social en el partido. Vamos a seguir buscando voces de protagonista. Seguimos viendo imágenes. Saludos grandes para la gente de Córdoba. Ahí Roberto estaba conectado. Mandando el saludo para toda la gente de Sociedad Cultural, social. Vayan dejando su mensaje a través de las redes sociales o a través de nuestro WhatsApp. Después estaremos leyendo también. En un partido muy trabado. Bueno, quería contarles que yo fui partícipe de esa final que jugamos en el año 96. Contra el cultural de la para. Era jugador del club de deportivo social. Era muy chico. Una experiencia muy linda. No tocó perder. Pero bueno, me encanta la idea de volver a juntarnos. De volver a tener ese contacto. Así sea, con un mensaje. Y qué más si podemos juntarnos por una pelota, ¿cierto? Obviamente, no estoy jugando el fútbol. No le voy a mentir. Pero me gustaría que quiera eso de podernos juntar. Les hago este video para que... Bueno, contarles que sí, que sí estuve en esa final. Era muy chico. Tenía solo 20 años. Pero fue una experiencia muy linda. Y lo lindo de todo esto es volver a encontrarnos. Les leía muchas gracias a los que se preocuparon y lograron que esto pueda ser así. Y bueno, nos estaremos viendo. Un millón de gracias. Siguen pasando voces de protagonista. Vienen más a estar atentos. Seguimos viendo el partido que tiene pocas situaciones. Recién vimos una de trapis tremendo. Ahí, mano cambiada, sacándola. A ver, pocas situaciones. Era un partido muy peleado, donde nadie regalaba nada. Porque el mínimo error se podía costar caro. Un tercer partido, por sociedad cultural o el campeonato por sociedad cultural. Era un partido para que el que hacía el gol ganaba. Para aquellos relatores o aquel que miraba de afuera. Se daba esa sensación en que el que hacía el gol ganaba. Por todo lo que significaba este partido. Dos grandes equipos. Un social equipo joven también, con mucho experimentado. Y un social equipo joven también, con un par de experimentados y jóvenes también. Ya con varios años en primera división también. Así que, bueno. Un saludo grande para la gente que está conectándose por Facebook. Vayan dejando su mensaje. Ya lo vamos a estar leyendo. Hola, soy José Luis Peces. Alex Chubulía o el sapo como me llaman. Yo soy uno que jugué esa hermosa gran final en aquella época. Estoy muy contento que nos volvamos a conectar con todos mis compañeros. Y gracias a la cultura de la pala por darnos la posibilidad de volverlo en contra después de tantos años. Y gracias a la nueva comisión del club social, por darnos la posibilidad de volver a jugar en nuestra cancha. Hola, soy Guzmán. Y bueno, quería decirles que yo fui el arquero del social en aquella final de 1996, con el cultural de la pala. Y decirles, bueno, nada, que fue un partido duro. Que, bueno, lamentablemente tuvimos que perder 1-0. Y bueno, y se consagró campeón en el cultural. Pero fue una experiencia muy linda. Un partido muy duro. Donde tuvimos nuestras chances. Y lamentablemente, bueno, al final del partido se le dio para el cultural. Pero más allá de eso, agradecerle a Diego. Por hacer partícipe de todo esto a nosotros, a los jugadores que pasaron por ahí. Y agradecer muchísimo a la gente del cultural. Y a la gente del social, que decirle nada. Un agradecimiento muy grande por bancarnos y por estar en esa final. Ahí siempre sin chat tan grande del social y tan lindo. Nada, que mandarle un saludo. Y un abrazo grande a todos. Y bueno, a cuidarse, a quedarse en casa. Besos. Chau. Siguen pasando protagonistas. Siguen pasando voces. Seguimos escuchando a nosotros. La gente se sigue conectando también a las redes sociales. A esta hora sentado el mediodía para almorzar. Y mirando este lindo partido. Partido trabado. Muy peleado. Dos buenas defensas. Bien dura, bien cerradita. Casi con un mismo esquema también. Saludo grande para Ceja. Cococo Ceja también. Está mirando de Santa Rosa el partido. Le mandamos un saludo. A Cococo también. El próximo mes es el aniversario del social. Está volviendo el social. Está volviendo abierto su club. Están trabajando los chicos. Limpiando. Ya lo tienen casi listo. Y se habla de una vuelta con todo el social de Obispo Trejo. Con una gran hinchada. Ahí lo vemos a Fabio Reña. Me parece que es postivianco el que la peleaba por ese lado. O Fabio. Fabio jugaba como suelto. Como decía Adrián Gutiérrez, el palomo. Con un 4-3-1-2. Siempre bien marcadito. La Vecibarra jugando ahí de la mitad de la cancha. De 5. De central había ido Pato Garrica. Bien de punta. Piscitello y Bercino. Que nos contaban que no... Bueno, ya van a escuchar a Maní Gutiérrez. La historia de Bercino que había venido. Y no había marcado casi ni un gol. Muy poco. Y después, bueno, la rompió este año. Donde salió goleador del torneo. Bueno, y quedándose con el título. Va a haber un reencuentro. Va a haber un reencuentro. A través de todo el movimiento que hicimos. A través de las redes sociales. La gente que se fue sumando. Agradecerle a cada uno. Infinitamente agradecido para cada uno. Que aportó su granito de arena. Se sumó con un mensaje. Con el video. Hijos. Que filmaron a su papá. Para pasarme el video. Así que mil gracias a todo. Seguimos viendo un partido muy trabado. Con dos defensas muy cerradas. Buscando la velocidad de Piscitello. Con todo. Salía a cortar por allá. Parece que era González. Que salía a cortar. Ahí lo veimos. Al joven técnico. Adrián Belpalomo Gutiérrez. Que dejó de jugar muy jovencito. Me decía Adrián. Porque se lesionó la rodilla. Y tuvo que dejar de jugar. Siete años ya dejar de jugar. Y se hizo cargo de Sociedad Cultural. Ahí lo veíamos a Fabio Reina tirando el tiro de esquina. Con su zurda mágica. Fabio muy jovencito. 18 años me parece por ahí. Si no me falla la memoria. Esta fue buena. Esta pasó cerca. Vamos a ver la repetición. No puedo ver quién patea. Pero estuvo cerca en esta Sociedad Cultural. Pocas situaciones de goles en el primer tiempo. Vamos a ver pocas. En esta primera parte. Ya van a llegar más notas. Más voces. Antes del final de este primer tiempo. Y el segundo. Imperdible. El segundo tiempo. Casi ya ni voy a hablar ahí. Toda. Voce de protagonista. Aquí intentaba Sociedad Cultural. Generaba una falta. Conseguía una falta. Cerca del tiro de esquina. Otra pelota que va a caer. Dentro del área. Una multitud presente. En ese año 96. Guzmán que salía en esta. Y se quedaba con esa pelota. Atenazaba arriba. Guzmán. Jovencito también Guzmán. 19, 20 años. Venía de Córdoba. Javier. Se quedaba con esa pelota en el área. Dos buenos arqueos. Pero en cancha. Y buscaba. E intentaba. Con García. Y el número 11. Y salía. Y ya mirá. Tres. Marcándolo. Al número 11. El social. Cubriéndose la espalda. Ya en esos tiempos. ¿Cómo andan? Buenas noches. Saludos para vos. Para toda la gente de la para. En especial. Para el DT que tuvimos en el 96. A Palomo Gutiérrez. Un fuerte abrazo Palomito. Gracias por confiar en mí. Ese año. Saludos para Maritán. Para que nos pongan celosos. El gran dos que teníamos en el equipo. Un saludo para gente. Trejo. Muchas amistades tenemos allá. Gracias a Leo. Tuvimos buena relación con ellos. Tenemos todavía. Porque me los cruzo. A la mayoría. Me los cruzo todavía. ¿Qué te puedo contar el partido de esos? Partido muy duro. Con jugadores. De buena calidad. Se raspaba lindo en esos partidos. Pero se disfrutaba. Gracias al gol de Gabriel Bersin. En el último minuto. Pudimos gritar campeón. Que eso no se. Los va a borrar nunca de la memoria. Agradecido. A todos mis compañeros. Al club. Y al gran Palomo. Un saludo para Lilio Aguirre. El marcador de punta que tenía Trejo. Que la velocidad que tenía. Yo no me podía parar. Pero. Este desgraciado. Ahora se le desquita conmigo. El tipo trabaja en la caminera. Así que cada vez que paso. Repartir. Desgraciado. La única forma de pararme. Ahora en la caminera. Si no me partió. Nunca podía. Un saludo. Un fuerte abrazo para Lilio. Un saludo para toda la gente. Trejo y de la pala. Gracias. Que personaje Chilo. Siempre con algo. Alguna. Acortando algo distinto. El Chilo. Un abrazo para Chilo Reina. Para Lisandro. Contando. Poniéndole un poquito de humor también. Aguante el verde. Papá dice Agustín Salvatierra. A través del Facebook también. Quedan todavía algunos protagonistas. Voces todavía en este primer tiempo. Seguimos viendo en un partido trabado con una multitud presente. Creo que estaba todo Trejo ahí. En el cancho de Cicera Cultural. Camiones. Camionetas. Antes se podía viajar. Ahí lo vimos al Pato Garnica cubriendo esa pelota. Le cometían falta. Los equipos que se conocían. Estaban bien trabajados. Sabían. A lo que jugaban. Ha intentado bajar ahí Cipolletti. La 10. Y lo entregaba más el 10. Para ahí se podía equivocar el 10 también. Le mandamos un saludo grande. Le iba a marcar la cancha a la mañana temprano. Esa era las 8. Estaba ya listo para ir a preparar la cal. La ropa que llevaba unas tachas de 20 litros. Me ponía a marcar. Me ayudaba a veces el Gordo Moyano. O iba Javier. Me ayudaba a estar en un rato. Después me acomodaba todas las... El botiquín para comer. Para tener todo listo. Y me mandaban a buscar el otro palomo a buscar en las prisiones. Después... A las 2 y algo. Y me iba preparando todo. Me iba de nuevo. A buscar... Para acomodar todas las cosas en ella adentro de la cancha. El botiquín, todo el agua. Y ese es lindo el grupo. Tiene todo. Orlando que... Saludo grande para la lucha. Que hoy es el importante campo. El utilero. Mirá. Su hijo. Siguiendo los mismos pasos. Y bueno, logró un video y esta palabra contando un poquito. Ya en busca de esta primera parte, el final de esta primera parte. Otra pelota que caía dentro del área y otra vez Guzmán sacaba con los puños. Bien paradistas. Bien paradistas de la sociedad cultural, ¿eh? Quizás fue un poquito más el social. Una clara, más clara que la sociedad cultural. Cometían falta por acá. Y... ¿Con qué le pegó? El número nueve social ahí, ¿eh? Muy mal terminó esa pelota. Buscando ya el final de este primer tiempo. Si le gustó este primer tiempo. El segundo tiempo con notas imperdibles. También con mucha emoción. Un video de Pistelo. Muy emotivo. Hemos escuchado el golpe del viento de la gente. Y este herido también. Seguimos viendo imágenes. Voy a bajar un poquito el volumen ahí. Ahí está ahí. Recordemos que González se retiraba lesionado en la primera parte. Ya van a contar, ya van a ver algunas de las voces que se cuentan. Que es un jugador... ...un jugador... ...un jugador... ...un jugador social. Bueno. El final de ese primer tiempo. Con algunas voces de los protagonistas que estuvieron presentes en ese año 1996. Buscamos la pausa. Rápidamente en el regreso. Segundo tiempo. Imperdible. Casi contado por los mismos protagonistas de ese año 1996. Ya volvemos. Ya volvemos. Trabajar. Trabajar por su bienestar es nuestro compromiso. Mediante el aporte de su cuota social. La Mutual de sociedad cultural brinda una amplia cobertura a sus necesidades a través de los distintos servicios en salud. Subsidios, seguro de sangre, ayudas económicas, ahorros, telefonía, rapipago, proveeduría, turismo, recreación, entre otros. Junto a nuestros asociados, partícipes fundamentales de la familia mutualista, recorremos un camino de logros y metas para llegar a un presente consolidado y un futuro promisorio. Proyectándonos hacia los distintos puntos de la región, creando puentes imaginarios que unen personas, esperanzas y proyectos. Somos la gran mutual de todos y seguimos creciendo con la convicción de que siempre unidos podemos más. Amigos, Mutual Intercooperativa para la Salud, 20 años de seriedad y prestigio, otorgando amplia cobertura en los mejores centros médicos de toda la provincia de Córdoba. Amigos, estamos cuando nos necesita. Consulte en su cooperativa Roque Sánchez Peña, 795, teléfono 491-080. Nuevos vehículos de seguridad ciudadana para la provincia. Juan Schiaretti entregó junto a la diputada nacional Alejandra Vigo, los ministros Alfonso Mosquera y Facundo Torres y el jefe de policía, Gustavo Vélez, 40 móviles 0 kilómetros. 27 serán para localidades del interior y 13 para la capital, sumándose a los 140 ya destinados a la seguridad ciudadana provincial. Seguimos trabajando juntos, redoblando los esfuerzos para cuidar a todos los cordobeses. ¿Ves? Entre todos podemos y hacemos más. Es el momento de cuidarnos y de apoyarnos. Por eso hasta el 31 de julio con Tarjeta Amiga Plus, tienes seis cuotas sin interés en todos los comercios adheridos. Tarjeta Amiga Plus, la mano extendida de Mutual Esportivo Belgrano para comprar en todos los comercios de la región. Ahora en tu cooperativa pagar los servicios es mucho más fácil. Pagos en efectivo, cheques, pago fácil, rapi pago, cobro express, visa, mastercard, american express, naranja, mercado pago, pago mis cuentas, débito automático, link y mucho más. A través de un convenio firmado con Ciro, tu cooperativa amplía los canales electrónicos y medios de pago. Paga tus servicios desde cualquier lugar. Informo, La Para, cooperativa de electricidad, viviendas y servicio público limitada. Otra vez de regreso a nuestro panorama deportivo. Ya a las 12 con... ¿o ya la 1? No, la 1, la 1 y cuarto ya. 1 y 14 ya tengo yo por este lado. Sigan los mensajes a través del Facebook, los que están siguiendo a través del Facebook o a través del WhatsApp. También lo pueden escribir. Ahí Picitelo. Ya van a contar algunas anécdotas de Picitelo también. Diego de Siena dice a Guzmán, anarquero del social, que devuelva la cámara que me robo, dice. No creo, seguramente se le habrá dado Picitelo. Y bueno, no se olvidó que se le había regalado. Saludo para Ciro, dice José Aguirre. También por acá. Coquelo dice... Saludo para la gente del Verde. Dice que vamos a volver con todo. Dice un gigante dormido. Coqueto. Si Poletti, un saludo grande para él desde Córdoba, mirando también el partido. Si vayan dejando mensaje, vamos a estar leyendo a través de que vamos hablando o al término de este partido. También vamos a estar leyendo a todos. Vamos a intentar leerlos a todos. Vamos con presentación, Seba. Ponemos las cuatro presentaciones que tenemos. Pintura de Baquiano. Vamos con las otras tanditas nosotros y vamos directamente con el segundo tiempo. ¿Le parece? Si hablamos de deporte, hablamos de... Y buena en tu. ¿Cansado de renegar con el hacha? No dude más. Llegate a Baquiano y llévate la mejor motosierra. Aprovecha hora 12, hora 18 y también tu amiga plus en 6 cuotas sin interés. En Baquiano tenemos la mejor motosierra. Carnicería del Nazareno. Carnicería del Nazareno. Los mejores cortes, los mejores cortes, los mejores calidad. Lo encontrás en Carnicería del Nazareno de Lucas Castillo. Lo podés encontrar en supermercado, familia. Ahí está, Carnicería del Nazareno. Los mejores cortes, la mejor calidad. Si hablamos de calidad. Si hablamos de cortes en Carnicería del Nazareno. Aquí en La Pada. Los mejores helados artesanales los encontrarás en Nanifer. Festival de sabores irresistible. Te esperamos en San Martín, esquina Sarmiento. A partir de las 12 de la mañana hasta las 22. Además tenemos gran variedad en chocolate. Golosina, bebida para pasar el invierno en casa. No te olvides que contamos con delivery para que te cuides. No tengas que salir, por supuesto. Comunicate al 3575-1541-0714. Te esperamos hasta las 22. Heladería Nanifer Helados Artesanales en La Pada. Segundo tiempo para seguir recordando este lindo partido. 1996, Javier Portillo. Dice en Facebook, qué grande, qué grande recuerdo. Yo con 10 años presenciaba ese partido. Grandes jugadores, dice Javier Portillo. A través del Facebook. A estar atento. A estar atento a las voces de los protagonistas. Casi no voy a hablar acá. Contando un poquito de todo. Lo vimos a la vez acá. Cinta del capitán en ese partido. Colón Rodríguez con A4 intentando pasar al ataque. Voy buscándolo por allí. Reina. Acá casi llega el gol en el arranque del partido de Ciudad Cultural. Termina sacando como puede el social de Obispo Trejo. Que pronto vuelve al fútbol o no. Dice que quiere volver al fútbol regional. Ya están trabajando en la cancha la gente social. El minuto nomás se viene. La voz de los protagonistas. Imperdible. Los testimonios que nos han dejado aquellos históricos jugadores. Mirá allá el fondo, chicos. Jugando al fútbol. Autos. Periodo grande. Y se demoraba aquí en el saque. Guzmán. Hoy intendente de la para. Martín. No pudo enviar el video Guzmán. Martín. Está muy ocupado Martín. Pero bueno, seguramente se va a estar presente en otro partido. Octubre, noviembre. Veremos cuando vuelva toda normalidad. Se va a venir el reencuentro. Tras 24 años. El campeón y el subcampeón. Y de vuelta va a haber. Así que vamos a estar, por supuesto. Ahí con las cámaras. Lo veíamos a Sociedad Cultural. Ya apretando un poquito más. Buenas tardes. Mi nombre es Carlos Gutiérrez. Más conocido como Guamani. Fui jugador de Sociedad Cultural. Formé parte de este equipo. Campeón del año 96. Un muy, pero muy buen equipo. Que pudimos lograr armar. Con la mayoría de jugadores del pueblo. Con un técnico local también. En ese caso el técnico era mi hermano. Adrián Gutiérrez Palomo. Con los ayudantes. Y que ayudante, ¿no? Bueno, como ayudante de campo lo tenemos a José Luis Maullano. Y el utilero, Orlando Toledo. Lo lindo que uno, por ahí, cuando veíamos este video. Lo que es la, como pasa el tiempo. Y su hijo, Javier, más conocido como Cuchanita. Ya hace varios años que sigue el camino del papá, ¿no? Siendo el utilero del plantel de Sociedad Cultural. Bueno, el poquito ese equipo lo vinimos formando varios años antes para poder llegar al campeonato. Vinimos con un técnico que llevó a varios jugadores al plantel de primera, como fue Carlos Guerrero. Y bueno, y después fueron armándose con distintos técnicos que fueron pasando. Hasta que logramos armar con solamente un refuerzo como Gustavo de María. Más conocido como Trapi. Que, bueno, hoy ya no está controlado con nosotros físicamente. Pero si bien está siempre en la memoria de todos nosotros. Porque, bueno, fue el que vino desde afuera. Con una terrible experiencia. Con un gran compañerismo. Que era un poquito más que el caudillo. Porque era el mayor de todos. Y venía de jugar en otra liga. En otra zona, con otro equipo más. Como era independiente. Y bueno, él vino a formar parte de este gran equipo. Y teníamos un delantero. Que venía de la ciudad de Córdoba. Gabriel Bercino. En donde... También, muy buen muchacho. Muy buen compañero. Se adaptó al equipo. En el primer año que viene Gabriel Bercino. Siempre lo acordamos. Porque no había forma que hiciera un gol. ¿No? Quien lo había traído a Gabriel Bercino era... Don Evarito Teomaco. Presidente del club en aquella época. Muy llegado de la familia. Y bueno, él lo trajo a Gabriel Bercino. Y no... Como fueron las cosas de los goleadores. ¿No? No había forma que hiciera un gol. ¿No? Y bueno... Y... Él... Cuando termina ese año. Él siempre pidió volver. Porque él tenía una deuda con el club. Él quería demostrar. Aquí había venido. Y... Más de todo... Con su... Él le decía... Su tío... Y tu tío Mago. Que todos lo conocían. Él tenía una deuda. Y él pidió volver el año siguiente. Y bueno... En donde... Sale goleador de... De la liga y del club. Pero más de todo eso. El compañerismo. Que el... Que se adaptó al plantel. En donde tuvimos... Chicos. Como ustedes van a ver ahí en el video. Que venían de la localidad de Fontana. Como Pichitelo. Jovencito. Juan Reina. Chilo. Eh... Son chicos que venían de la localidad de... De Villa Fontana. Pero bueno... Éramos todos. Era... Como si fuéramos todos de aquí local. ¿No? Eh... Y fue un año... En donde nosotros... Logramos... Ya veníamos... Formándolo bien como equipo. Bueno yo creo que fue el año que... Sumando todos los que veníamos haciendo anteriormente. Pudimos... Encaminarlo para ser el campeón de la... Que se... En aquella época se... Se jugaba un campeonato muy distinto. ¿No? Porque bueno... Ahí si se sacaba finalmente el campeón. De la zona noroeste. En donde iba a jugar... El absoluto. Esa años representando la zona. ¿No? Nosotros eso... Fuimos... A jugar con... La final aquí en nuestra cancha. Que podía forzarse a un tercer partido. En cancha neutral. Si Social los ganaba. Nosotras en nuestra cancha. Si lo formó... Social 2 y Potrejo. Un muy buen equipo. Con excelentes jugadores. En donde... Se hacían fuerte. Tanto como de local. Como visitante. Tanto por el juego que tenían ellos. Y... Por la gran cantidad de gente que los acompañaba. ¿No? En donde iba Social. Tenía una hinchada que los acompañaba. En aquella época... No había camiones. No había nada. Saltaban allí los camiones. Atrás de las camionetas. Y se acompañaban los equipos para alentarlos. ¿No? Llegaban dos equipos muy importantes... A disputar el título de ese año. ¿No? En septiembre. A ver quién iba a representar la zona. Social. Con jugadores de experiencia. Con jugadores de... De ahí. De Trejo. Pero también tenía jugadores de la ciudad de Córdoba. ¿No? Eh... Mucha gente. Yo recuerdo que muy mucha gente en la cancha. Nosotros... Por decisión del técnico. Nosotros decidimos porque... Tenía miedo que nos metieran mucha presión. Porque teníamos... Si bien... Hacía rato que venimos juntos juntos. Pero... Teníamos jugadores de... Muy joven. ¿No? Como Reina. Rubén Bianco. Potti. Eh... Que bueno. Eran los motorcitos que jugaban en el medio campo. Y el técnico se había jugado mucho por ellos. Por la gran juventud que tenían. Y bueno. Eh... Por decisiones de... El técnico. No quiso cambiar en la cancha. Eh... Con nosotros hicimos la historia donde era actualmente la... Eh... Ahora que es la casa del club. Que antes era la sede. Y por la gran cantidad de gente que ya había traído social. Pero en el partido. El calentamiento. Nosotros hicimos frente al hospital. El ferrocarril. Ahí hicimos el calentamiento. Pero... Sacate... Sacamos la presión que... De la cantidad de gente. ¿No? Y cuando llegamos a la cancha. No había los pulmones que había exigido la liga. Ni nada por el estilo. Se te van a ver en el video. Social de 3. Que estaba frente al bufé. Y la entrada de la cancha. Que... Los costó entrar a la cancha. Por... Por el gran... Aliento de social que le hacía su hinchada. Le hacía la hinchada a sus... A sus jugadores. Y bueno. Y... Se podía tirar bombas. En aquel tiempo. Se podía tirar todo. Y bueno. Tuvimos que demorar el ingreso a nuestra cancha. ¿No? Pero... Fue un... Un hermoso partido. Que... Nadie quería regalar nada. Y social buscaba... Y forzar el tercer partido. En donde... Minuto. No recuerdo bien. Pero me parece. Después del... 42 del segundo tiempo. Más o menos. En donde... Después de un cambio. Que siempre le daba el resultado. Al técnico. En donde ingresaba siempre. Los últimos minutos. Un delantero más. De nuestra habilidad. Como... El lagarto del plato. Como le decíamos. Y... En donde... Le... Creamos más situaciones. Que podíamos hacer el gol. Y bueno. En una pelota. Que le quiera el área. De una pelea. Que hace del lagarto. Por la zona derecha. A Gabriel Bercino. En el área. Y... Es lo que tenía el Gabi. ¿No? Cuando te paraba la pelota en el área. Y giraba. Era casi seguro. Era el gol. Y bueno. Se logró hacer el gol. Se logró. Esa es la locura. ¿No? Y bueno. Lo que sí nos fue otro. Es fue muy difícil. Que los entraran. Porque siempre. Teníamos una defensa. Bastante bien. Bien armada. Bien consolidada. Teníamos. Yo jugaba. De saber. Ose de entrar. Muchos años. Junto con. Con la beca y barra. ¿No? Yo creo que. La gran experiencia de la beca. El terrible jugador. Era. Tanto por abajo. Como en piratería. Y aéreo. Era. Uno de los mejores cabeceadores. Que tuvo sociedad cultural. Era difícil. Que los entraran. Si bien. En esa final. El técnico. Ya venía jugando. Distinto. Jugaba. Adrián Gármica. Otro joven. Jugador. Y bueno. El negro. Con él. Siempre. Poniendo el pecho. Yendo al frente. Y jugaba. En la saga central. Conmigo. Y en la. Por derecha. Marcón de la punta. Hugo Rodríguez. Y bueno. Y en la. Lateral izquierdo. Con la zurda. Segura. El que siempre. Dice con esa zurda. Mágica. Martín Guzmán. No. El Tonga. Que jugaba de número 3x. Que era. Un poquito. Que llevaba siempre. La pelota para adelante. La salida. Y. Trappi. Podían echar centro. Podían echar. Pero el área chica. Siempre me dominaba. Y entonces. Era muy difícil. Si bien. Creo que. Siete minutos más. Que jugamos. Después del gol. Fueron eternos. Pero. Te daban siempre. La tranquilidad. Que era muy difícil. Que los entraran. Por. Porque siempre estamos bien. Hola Diego. Bueno. Nuevamente. Un saludo. Para toda tu audiencia. Y. Bueno. Acá está. Con la final del 96. Un grupo hermoso. Que se había formado en el 96. Y. Bueno. Acá tengo. A un amigo. Que hoy no lo tenemos con nosotros. Y bueno. Quería. Que este homenaje sea para él. Gustavo de María. Y. Bueno. Y un saludo para todos. Mis compañeros que jugaron juntos. Y ese campeonato que logramos. Para ese club. Tan querido de la zona. El partido. Salió muy trabado. El social de Obispo Trejo. Tenía muy buen equipo. Jugaban muy bien. Con la pelota al piso. Nosotros teníamos. Muy buen contraataque. Con Fabio. Y. Bercino. Y. Y entonces. Sí. Pero el partido salió muy trabado. Y. Bueno. Tuvimos estos últimos momentos. La gente estaba impaciente. Y. No podíamos marcar. Y. Al último entró el lagarto del prato. Que creo que tiene el centro. Que el Gabi pudo hacer el gol. Bueno. Ese año. Para mí. Fue. Muy importante. Porque bueno. Aparte de haber salido campeón. Me enteré. Que iba a ser padre. Todo ese mismo momento. Después del campeonato. Me casé. Trappi. Fue testigo de mi casamiento. Más. Y cómplice de todo. Porque me llevaba en el auto. Cuando. Tuvimos que hacer cursillos. Fue una historia. Inolvidable. Con el gol de Moyano. Que nos acompañaba. También. Hicimos el cursillo. Hasta. Con el cura. Junto. Con Trappi. Y por eso es que. Los recuerdo. En estos momentos. Después de ver ese partido. Bueno. Y. Al marcar el gol. El centro que tira el lagarto. Hace el gol del Gabi. Se saltó una fiesta. La gente. Fue inolvidable. Pasamos unos momentos increíbles. Y después nació. Bueno. Algunos. De mis compañeros. Se acordaran. De esta camiseta. Que yo tengo guardada. De. De ese año. Que es el campeonato del 96. Después las busábamos. Para viajar. Y. También tengo el buso de. De trappi. De ese día del partido. Está un poquito gastado. Pero está guardado. Es el buso del campeonato. Bueno. La palabra. Ahí de. Piscitelo. Un poquito las imágenes. Que cuente. Dice. Cuando íbamos de Gordo. Moyano. Dice. Le poníamos whisky. Dice. Al yogur. De este creí que tomaban yogur. Y tomaban whisky con yogur. Dice Chilo. A Reina. A través del Facebook. También. Hola. Buenos días. Que tal. Habla Roberto Zipoletti. Alias El Coqueto. Y. Bueno. Yo jugué la final de 1996. Con. El cultural de la para. Donde. Nos tocó. Perder la final. Pero bueno. Llegamos a los dos mejores. Fue una final pareja. Me acuerdo que. Noviejo Trejo. Se preparó. Como nunca. Para jugar esa final. Viajó gente. En camión. Colectivo. Traffic. Motos. Casi todo el pueblo. Viajó a apoyar. Esa vez. Lamentablemente. No se nos dio. Sobre la hora. No ganaron. Pero fue una final pareja. Donde. Ellos. Tuvieron la suerte. En ese momento. De tener. El arquero que tenían. Que sacó. 3 o 4 bochas. Increíble. Que nosotros. Llegamos 2 o 3 veces. Y no. Y no. Tapó la posibilidad. De algún gol. Y aparte de eso. Tenían un buen jugador. Que creo que. Garcino. Que jugó el 9. Y. Bueno. Fue una final pareja. Donde se definió al último. Pero. Llegamos los dos mejores. Tanto el cultural. Como el social. Y. Habíamos dejado atrás. Al equipo de la. Al equipo de Santa Rosa. O al mismo atletico. Al mismo Belgrano de la Para. Y bueno. Nosotros llegamos con. Esa posibilidad. Y no se dio. Pero fue una gran final. La verdad que. Estaría bueno. Repetirla. Parece que se va a dar. Esa posibilidad. Que repitamos. La final del 96. Ya tanto en. En la Para. Como en. En el mismo trejo. Así que bueno. Gracias a Diego Gómez. Que está haciendo todo esto. Para que. Para que se vuelva. A repetir esa final. Va a ser un. Un orgullo. Que volvamos a jugar. Las dos instituciones. Y bueno. El social de trejo. Está un poco caído. Está tratando de levantarse. Con una nueva comisión. Con gente joven. Así que esperamos. Que se pueda dar. De nuevo esta final. Y recordar. Esos tiempos. Yo vi el video. La final. El año 96. Me parece mentira. Que hace 24 años. Que jugamos a final. Pero bueno. Ojalá se pueda dar. Y bueno. Le mando un abrazo grande. A toda la gente. Del cultural de la Para. Y por supuesto. A la gente nuestra. Al verde del social. Gracias Diego. No estamos bien. Bueno. Que a los 42. Recién va a llegar el gol. Seguimos viendo jugada. Dos defensas muy duras. Te da mucha emoción. Te vuelve la memoria. Para atrás. Y recordar. Cada momento. Que vos pasabas. Que si iba. Que vos te acordás ahora. Y iban como. Formando parte de ese título. ¿No? Porque bueno. Nosotros. Los días domingo. Después de jugar al fútbol. Si fuéramos visitando. Fuéramos local. Nos acompañaban muchos. La gente. Y el Daniel Robles. Lo hemos conocido como el La Hormiga. Él tenía. Una. Despensa. Y bueno. De. Cuatro partidos. Que jugábamos los domingos. Tres segundos. Terminamos ahí. De La Hormiga. Con lo que los ayudaba la gente. Los colaboraba. Y. Poníamos nosotros. Y siempre se terminaba. Con una asada. Y bueno. Y siempre que no leía historia. Porque Piscitello. Era el que empezaba a dar los discursos. Teníamos calor todo. Y esperando. Para que llegara el año. Unir él siempre. Soñamos con ser campeón. ¿No? Entonces. Y casualmente. Esta semana. Lo estuve. Estuve cenando con. Con Daniel. Y me contaba. Que no lo puede ver el video. Porque recuerda. Y se emociona tanto. ¿No? Y. Pruebo festejar su campeonato. Pero se acuerda. Todo lo que vivió. Domingo. Domingo. En su casa. ¿No? En su. No aguantarlo. A todos nosotros. Y bueno. Pochito Valverde. Su caballo. Era los que siempre. Organizaban. Y nosotros. Y los baños. Y terminamos siempre comiendo. Y hablando. Dando discurso. Como ya. Soñando ser campeón. ¿No? Eso. Entonces. Vos te recordas. Te acordas. Ese asado. Te acordas. Cuando Trapia hablaba. Te acordas. Cuando Piscitello. Era el que más. Siempre. Era el que inició todo. Y. Y bueno. Los días. Jueves. También. Siempre. Estaba. El asado. Lo que se lograba. Conseguir. Porque bueno. No era. Tampoco. No hacía falta comer un asado. Lo que se podía comer. Después del entrenamiento. Siempre. Estaba la gente. Que estaba. Junto con nosotros. Pero. Llegaba de Madrid. En el auto blanco. En el Duna. Bien. Siempre Trapia. Tenía un Duna. Espectacular. Que. Y ya llegaba. José Luis Mollano. Que hablaba con el técnico. Y todas esas cosas. Y después. Vos vas a salir el auto. Del. De. De. Trapia. Y era porque. José Luis Mollano. Ya había organizado. Quien le donaba algo. Quien le donaba. Otra cosa. Terminaba. De la práctica. Te va a llevar. Y ya te pasabas a comer. A veces comíamos. Pizza. A veces comíamos. Pescado. El que conseguía. O a veces. Podíamos comer una persillada. O algún. O sea. Si el apoyo. Es más. Lo que los donaba la gente. Lo que. Acompañaba. Y donaba mucho la gente. Bueno. Muchas gracias a Diego. Porque bueno. En esta. Situación que está pasando a nivel. En el mundo. Y bueno. En nuestro país. Algo muy lindo. Que empezaste vos. Con esto. Recordar. Flu Retro. Y lograste. Si sabías muy bien. Que este partido. Estaba en un casete. Por iniciativa tuya. Pudiste lograrlo. Pasarlo. Poderlo reproducir. Y nosotros. Verlos. Hace 24 años atrás. Y recordar. En el equipo este. De Sosial de Trejo. Tengo. Muy buena. Muy buena relación. Con varios de ellos. Lo que es la vida. Que varios. Jugadores. Que están actualmente. Hoy. Jugaron en primera. Sociedad cultural. Sus papás. Jugaban. En contra. En la final. De sociedad cultural. Porque bueno. Algo a jugar. Un papá de un chico. Villasreal. Que. Actualmente. Siempre. Cuando cultura juega. Viene acompañar a su hijo. Varios de ellos. Vienen a jugar. A nuestro club. Y. Y hace 24 años. Jugamos en contra. Tengo excelentísima relación. Va a ser muy lindo. Poder juntarlos. Jugar un partido. Y después. Lógico. Cenar todos juntos. Bueno. Y agradecerte. Y felicitarte. Por esta. Esta iniciativa que tenés. Tanto en el año 96. Y el año 2002. Y otros clásicos. Que estamos viendo siempre. Que vos estás pasando ahora. Nos trae muchos recuerdos. Muchas gracias. Lucas Ávila dice. Terrible jugador Roberto. Tiene más protagonistas. Falta el gol todavía. Hay varios. Y hay un hincha. También que va a dejar su palabra. En este partido retro. Cuántos seguidores en Facebook. Pueden dejar su mensaje. Ya lo vamos a estar leyendo. Seguimos viendo imágenes. De aquel encuentro. Está el partido completo. También en YouTube. Y bueno. Este ya. Con algunas imágenes. Y con voces de los protagonistas. Se vienen un par de voces. El hombre que entraba al segundo tiempo. Un hincha. El autor del gol también. Habla en nuestro panorama deportivo. En este retro. Seguimos viendo algunas de las jugadas. La gente expectante estaba en este partido. Dura la defensa. Mirá que bien que salía jugando. Cuando decían que antes la tiraban para arriba. No. Se nota muy buen pie en ambos equipos. Lo vimos Guzmán que perdía. Y tuvo que acharlo Guzmán. Dice que no Guzmán. Pero desde acá se vio Martín. Viendo las imágenes. Ahí estaba. Me había asustado. Digo. ¿Qué pasó por acá? Digo. Se pagaron las imágenes. Ya viene la voz de los protagonistas. Ahí lo vemos así. A Roberto. Con la 10. Intentando. Ahí lo vemos. Sociedad Cultural. Mirá. Acá se iba. Esta fue buena allí. Piscitelo en aquella banda. Y lo salieron. Mirá. Acubri. Tiraron todo el cuerpo encima. De experiencia. Terminaba leyendo esa pelota. Pueden seguir dejando mensaje a través del Facebook. Estarán leyendo. Cuando le den un tiempito. O en el final. Estamos en Facebook. A través del Canal 4 Cooperativo. En Arroyito. En la Villa. En toda la región. Balnearia. Miramar. Y aquí en La Pará también. A través del Facebook. Caía el... Un fuego. Ajá. No había visto. Están por comer un asado. ¿Qué pasó ahí? Había fuego por allí. Saludos grandes para los bomberos. Había que hubiera fuego. Me acuerdo. Los bomberos. Saludos grandes. Estuvieron festejando el 2 de junio. Y bueno. Nos dejaron presente en el día del periodista. Ayer nos fuimos a buscar unas masas riquísimas. Gracias a los bomberos voluntarios de La Pará también. Ahora lo veo. Ahora que estoy más... El fuego prendido por allá. Ahí vamos a Piscitello. Intentando. Vecino que buscaba. Lo veíamos mejor parado en el segundo tiempo a Sociedad Cultural. Mucho mejor parado. Y ya van a llegar las voces. Me queda... Se olvida del prato. A ver si no también va a hablar. ¿Quién me queda también? Va a estar hablando Daniel el hormiga Robledo. Y me parece que quedan algunos más de social. No creo que estén todos de social. Mientras seguimos viendo imágenes de ese lindo encuentro. Ahí ingresaba Ramallo con la 15. Gran goleador. Me contaban la gente de sociedad cultural y la gente de social. El humo que se hacía presente también. En un partido muy peleado. Bueno. Se han ido las voces. Es el que estaban más cerca. Estuvimos hasta la alta hora noche editando, recibiendo videos. Nuevamente agradecerle a todos por sumarse, por colaborar, para hacer posible de poder pasar este partido. Y con voces de protagonista, contando lo que sucedió en ese año, recordando anécdotas. La verdad que trae mucha emoción poder ver. Ahí es el humo. La verdad yo miré así. Pensé que habían tirado una bomba de humo. Pero no, era el fuego que habían prendido por allá. Un social cultural que seguía atacando. Ya van a llegar las voces de la protagonista. Ahí estaba el banco, el suplente. Ya no se está más ahora. Ese estilo de banco. Ya no se ve casi ninguna cancha ese estilo de banco. Creo que hay algunas. Sí, banco de suplente de cemento. Hola Diego, ¿cómo estás? Bueno, en primera medida un saludo para vos y toda la audiencia ahí de Panorama Deportivo. Y para toda la gente de La Para. Y un agradecimiento a vos por estas pequeñas perlitas que estás poniendo de hace muchos años. Verdad, del fútbol de La Para y de los logros del fútbol de La Para. Agradecerte, como te dije anteriormente, por todo esto. Y contarte un poquito de ese día, de ese partido tan especial para la gente de La Culto ahí. Un partido duro, un partido trabado. Por un equipo de trejo que tenía muy buen equipo. Y bueno, pero gracias a Dios nosotros pudimos hacer el gol que nos hacía falta para lograr el campeonato allá en el año 96. Contarte también una pequeña anécdota en el río solo, porque me acuerdo, no me lo olvido nunca ese partido, lo tengo presente siempre. El centro para el gol ahí lo tira Beca Ibarra. Y después le decía, ¿vieron el centro que tiré para hacer el gol y todo? Y bueno, después mirando el video todo y fue un rechazo para atrás que tiró Beca. O sea, no fue un centro, perdón Beca, pero hay que decirlo esto, fue un rechazo para atrás. Y bueno, yo tuve la suerte de saltar, de ir a buscar el centro, cabecear y junto ahí con Reina tirado en el piso, darle el pase ahí a Bercino para que convierta el gol y nos dé este campeonato, este título para La Cultura allá en el año 96. Un lindo recuerdo, de nuevo agradecerte a vos por estos lindos momentos que nos haces vivir, a los que ya tenemos un par de años arriba y es lindo también recordar esos gratos momentos ahí en el querido Club de Sociedad Cultural de la Para. Un saludo para todos, espero que estén todos bien y bueno, ya nos encontraremos nuevamente para seguir charlando de fútbol que es algo que tanto nos gusta a todos. Un saludo para todos y bueno, déjame aprovechar este espacio también para saludar a mis viejos, a mis hermanos ahí en la par y decirles que bueno, que estamos todos bien acá y que nos seguimos cuidando. Un abrazo, un saludo para todos. Esta es una salida que tengo, gracias a Dios, que Dios me dio la vida de poder disfrutar de todos los amigos, seguimos a los muchachos, como siempre, y yo tenía la suerte, tenía un comedor, un emprendimiento chiquito, y los muchachos, como tenía amigos en el equipo, empecé a no usar de cabla que todos los domingos, después de los partidos, yo preparaba la cena y se iban a casa. Y bueno, entonces, todos los domingos, si éramos locales, yo me iba un ratito antes y después del partido, y preparaba la cena para todo. El tema era muy lindo porque el grupo se fue fianzando, se fue, ahí se explayaban los domingos, entonces, y siempre había uno que incitaba al discurso, que si ganamos, que si no ganamos, que si cuando tenemos campeonato, y lo más lindo de todo era porque eran familia, eran todos el grupo unido, y había uno que me parece que era piscitero, que él tenía, yo había una botella, y ese era el micrófono, y él arrancaba el discurso, estaba el gran arquero Trapi, entonces, lo empezaba a aceptar que le decía, para Pich, para que, para que vamos despacio, y él lo hablaba, alargaba, que ya éramos campeones. Entonces, calculé yo que era el mozo, con la comida, la emoción me ganaba, y empezaba, y cada uno tenía que dar un discurso, o sea, tenía que pararse y hablar. Del partido que había pasado, gane, verdad, y después, lo que íbamos a hacer cuando hacemos cambios, porque yo me sentí parte del equipo, no jugaba, pero estaba con ellos, y era muy lindo, y el grupo, muy bueno, era un grupazo, y por eso, una de las ricas que tengo es esta camiseta, que es la 2, que es algo maní, y por eso, en mí queda grabado la vuelta, pude ver la final, y después, la cena de campeones, cuando logramos salir campeones, hicimos la cena, y de todos los discursos fueron, no se acordaba ninguno, porque era distinta situación, pero me agradecieron ahí esa noche, entonces, para mí, y mi familia, que me acompañaba, mis señores, que era joven, jovencito, fue lo más lindo que me pasó en la vida, y por eso, uno ama el club, y le agradezco a los muchachos, por vida, o sea, los tengo presentes a cada uno, y viendo el video, me llena de emoción, porque eran amigos míos, y salí campeón, y bueno, lo disfruté, con mi familia, con mis hijos, y mis señores, que me acompañan siempre, entonces, más que agradecimiento a cada uno, y lo mejor se acuerda, que me dieron ellos, es la alegría, y que estamos en el culto, por eso lo queremos tanto, al club nuestro. Bueno, Diego, como te decía, hablando un poco ahora del partido, y lo que fue esa campaña, habría que recordar más allá del partido final, que, bueno, fue una verdadera final, porque llegaban los dos equipos punteros, o cerca de la punta, y se definía en ese último partido, y los dos teníamos que salir a ganar, creo que la campaña del culto había sido espectacular, había estado, habíamos manejado muy bien todo el campeonato, habíamos estado punteros, creo que bastante, bastante tiempo, y, bueno, realmente eran los dos equipos que estaban jugando mejor hasta ese momento, ¿no es cierto?, y, bueno, el partido en sí, como te decía, se jugó como una verdadera final, con los dientes apretados, se puede ver en la misma grabación, de que cada pelota era muerte, y los dos equipos complicados para desplegar fútbol, digamos, sobre todo, era mucho roce, muy cortado el equipo, muy cortado el partido, si no recuerdo mal, había mucho viento ese día también, entonces hizo un poco que, si bien el primer tiempo estaba parejo, ellos como que atacaron un poquito más que nosotros, pero en el segundo, yo noté que salimos con otra mentalidad, fuimos un poco más al frente, y se nota mucho, en el transcurso del segundo tiempo, que estuvimos dominando la mayor parte de ese tiempo, hasta que, bueno, conseguimos el gol sobre el final, y fue lo que nos dio el campeonato, pero, bueno, tengo la verdad que un recuerdo espectacular de lo que fue todo el campeonato, ese partido en particular, la gente, el club, cómo se portó, los muchachos, la verdad no quiero nombrar a nadie, porque no me quiero olvidar de ninguno, pero, pero, bueno, la verdad que habíamos formado un grupo humano espectacular, que nos llevábamos bien adentro y afuera de la cancha, y todo lo que compartimos fue, fue muy bueno, y, bueno, creo que con eso, es como que logramos el objetivo, ¿no es cierto?, estaba todo, todo unido, y todo, en perfecto estado, como para llegar al campeonato, y lograrlo, así que, bueno, ese es el recuerdo que tengo, la verdad que, que, bueno, muy lindo lo que viví en ese momento, una experiencia espectacular, y, bueno, muy feliz de poder recordar ahora, y de poder participar de este, de este programa, así que le mando un abrazo grande, te mando un abrazo a vos, y a la gente de la cultu, y, bueno, y a todos los muchachos, y un recuerdo muy especial para Trappi, que, bueno, no está con nosotros, pero, fue muy importante, tanto de lo que, de lo futbolístico, digamos, como lo personal, así que, bueno, me mando un abrazo a todos, y muchas gracias. El gol, de Gabriel. Si bien, en el primer año, en la sociedad cultural, después que vuelve el fútbol, es lograr un campeonato, ¿no? Fue, fue muy lindo, duró mucho, mucha gente, mucha gente, histórica del club, que ve su equipo, para ser el campeón, yo me acuerdo, salimos, a dar vuelta, y a, a ir a las casas, porque, previo a esa semana, previo a ese día, siempre, nos decían, si salen campeón, nosotros vamos a ir a cancha, pero queremos que vengan, porque los esperamos, para felicitarlos, bueno, yo me acuerdo, que salimos, en el auto de, de Trapi, del arquero, con Trapi, y dos, tres más, y bueno, fuimos a la casa, de Nelson Vergese, donde te esperaban, con un champán, que te esperaban, con una cerveza, así, visitando gente, de muy llegada del club, bueno, querían saludarlo, querían felicitarlo, y fuimos también, nosotros me acuerdo, a la casa, de don Miguel Cauto, ¿no? que, que tanto hizo, también, por el club, fue uno, de, que expuesto mucho, al fútbol, de la sociedad cultural, entonces, también, fuimos a la casa, de él, doña Elsa, todos ahí, eh, dándolos, que querían que tomáramos, queríamos que quedáramos, y bueno, nosotros queríamos, seguir festejando, y, en el patio, donde es el, entre el salón, y el quincho, ahí estaba, toda la gente, junta, esperando a los, después, una caravana, mucha gente, caminando, hicimos la vuelta, olímpica, eh, yo me acuerdo siempre, Rubén Bañonza, y, el finado, Aude, eh, dieron la vuelta, olímpica, ellos caminando, y, junto con nosotros, porque, no llegaban, a seguir tratando, y, ellos, querían cumplirla, y bueno, eh, espero mucha gente, nos acompañó, festejamos, tal, ta, hora, y, muchas emociones, y mucho, mucho llanto, ¿no? Porque, bueno, después de volver al fútbol, y lograr sus primeros títulos, ser culturales, es muy importante, ¿no? ¡Dale campeón! 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 Todavía para mostrarla, y la vamos a estar contando entre semana, agradecerle a cada uno, otra vez, gracias, gracias a cada uno por su mensaje, gracias por colaborar con la información, consumarse con el videíto, a todos, a todos, gracias, gracias, sobre todo cuando voy a hablar vía telefónica, cuando en algunas tuvimos que ir a hacer la nota nosotros, a firmarlo, sobre todo nosotros, nos atienden muy amable, la verdad que voy por una nota y termino estando una hora y media, dos, la verdad que, bueno, contándome muchas anécdotas, la verdad que uno lo pone contento y que te reciban así también, y cuando me ponga a hablar por teléfono también, empezamos a hablar de una cosa y terminamos en otra y contando por ahí y recordando, así que, bueno, nosotros que tratamos de ganar 4 Cooperativo, de Panorama Deportivo, recordar esto y esto que no quede solamente que surgió por la pandemia, que esto quede, que quede, que siga en el tiempo y que nosotros podamos seguir captando, recuperando materiales y poder pasarlo y mostrárselo con notas, por supuesto. Agradecido, agradecidos a todos, agradecerles a las tres radios de La Para, por la difusión también, que cada miércoles hacen la difusión, el aguante también, a todos aquellos que comparten a través de las redes sociales, así que agradecido y lo vuelvo a repetir, lo hacemos con mucho amor, con mucho empeño, para que cada día salga mejor. Bueno, buen fin de semana, ya les digo de ahora de miércoles, porque hasta la semana que viene lo vamos a ver, porque va a quedar este programa toda la semana, el fin de semana lo van a poder ver de nuevo, para que lo disfruten, para que lo disfruten, para aquellos que no lo pudieron ver, o lo vieron rápido y a la noche también lo van a poder ver, a la madrugada, a la una, dos y media, una más o menos. También para aquellos que no tienen sueño, pueden verlo también, cerramos la transmisión de Canal 4 con nuestro programa, así que gracias, gracias a todos, los reencontramos con otro gran retro, nuevamente les volvemos a decir, detrás de cada partido hay una historia y nosotros se las contamos. Un abrazo grande para todos. Chau, chau. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Un abrazo grande para todos. Trabajar por su bienestar es nuestro compromiso. Mediante el aporte de su cuota social y la mutual de sociedad cultural.